No, por eso no, no sigan así, no. A ver, vamos. No, por eso no, por eso no. No, por eso no, por eso no, por eso no. No, por eso no, por eso no. A mi pobre corazón. Sé muy bien que tú me necesitas, porque sin ti, amor, vas a sufrir. Vas a llorar, a llorar de dolor. Vas a llorar, a llorar de sufrir. Vas a llorar, a llorar de dolor. Vas a llorar, a llorar de sufrir. Vas a llorar. 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 ¡Felicumbre años! ¡Felicumbre años! ¡Felicumbre años! No me llega por la vuelta, me soñé tuyo ¡Po, po, 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 po! ¡Mario! ¡Ha bajado, ha bajado Jordan! ¡Mala mano! ¡Oye! ¡Mala mano tiene mala mano! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno tiene mala mano! ¡El otro se chicao! ¡El otro la veo más chica! ¡Mario de Jaiulia! ¡Oh, oh! ¡Más chiquita! ¡Más chiquita! ¡Más chiquita! ¡Hiti! Amorcito, venga a mi lado, que te quiero, Y debes haber soñado Tú como niño vas a ser mamá Amorcito, venga a mi lado Te quiero y debes haber soñado Tú como niño vas a ser mamá Para los chocos y Juan Carlos Usa la Molina La gente del Brahe Te necesito mamá Porque dentro de ti Te hace fruto de amor Que me diga papá Te necesito mamá Porque dentro de ti Te hace fruto de amor Que me diga papá Está embarazada la Jordana Atención Atención señoras y señores Atención información Noticias de último minuto Jordana está embarazada No Y va a tener gemelos Ay ya va a tener gemelos Y ahora Jordana Yo te digo Mira Tu amiga Tu amiga Mónica te ha dicho Cuídate, cuídate por favor Cuídate Cuídate pero no Amigo Valleja Junior Valleja Junior Se lo ponen las conejitas ¿Dónde están las conejitas? Se lo ponen las conejitas ¿Dónde están las conejitas? Allá las conejitas ¿Dónde están las conejitas? ¿Dónde están las conejitas? De separarnos De separarnos De separarnos Tanto tiempo de vivir enamorado Llegó la hora a mojir De separarnos Llegó la hora a mojir De separarnos Gritaré del mundo entero Que te quise mi amor Que te quise mi amor Como me llevo el de los dos Fue el culpable De la separación Tu celosa y cabellosa No supiste valorar El amor, el amor al medio Como el agua de la tierra Y como dice No me importa, no me importa Lo que diga la gente Se quedará tomando No me importa, no me importa Lo que diga la gente Se quedará gozando Y como se ha bailado Vamos a bailar ¡Miguelón! ¡Feliz cumpleaños Miguelón! Una fecha importante Una dosa maravillosa Para ti Miguelón Feliz Cusneños Miguelón Que te da bien para la variedad Para Irene La gente anda baila Santarita Para Iris Para Tato Para Claudia Renzo Cortada 3 ¡Feliz cumpleaños Miguelón! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Por ahí! ¿Cómo? ¿Cómo te gusta? ¡Yordana! ¡Por atrás! ¡Trás! 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 Yo no lloro No vale la pena Porque me juraba Por lo que yo lo tuve Por la misma causa mucho lloro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó Sé que no podré Odiar la cama Solo rego a Dios Que la perdone por mí Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo Te entregaré Múemelo Mufama Múemelo Múemelo ¡Feliz cumpleaños cariño! Ya vamos La familia Figueroa Mufama Mufama ¡Aquí! ¿Por dónde? Mufama Mufama Por ahí ¡Mufama Como te guste a ti ¿Qué va? ¡Ja! ¡Trás! 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 Cómo te gusta de perrito, cómo te gusta de perrito, porque te gusta, porque te encanta, que le hagas como el perro que ve en agua Yorda, siéntalo, siéntalo Parece que siento un recuerdo brillante de ti, porque te manchaste de mí, sufro siempre a la vida, si por ti siento morir Por ti siento morir Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar, siéntelo, siéntelo, dentro de ti Quiero que comprendas lo que es querer, quiero que comprendas lo que es amar, siéntelo, siéntelo, dentro de ti Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo 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 Siéntelo, siéntelo Siéntelo Siéntelo